¿Por qué no montamos cebras? En pocas palabras, las cebras no se han podido domesticar hasta la fecha porque tienen un comportamiento impredecible y son propensas a atacar a las personas, lo que las hace peligrosas en un ambiente doméstico. Además, tienen otras características propias de su naturaleza que hacen difícil su conservación en un buen estado de salud en cautiverio. Pero no todo está perdido, ya que existen personas extraordinarias que sí lo han logrado y además las han cruzado con burros y caballos. En internet, existen imágenes y videos de cebras siendo montadas muy felices por sus dueños, pero la realidad es que se trata de casos aislados y muy poco habituales. Los primeros en intentarlo fueron los colonos europeos durante el siglo XIX, que impulsados por la necesidad de obtener animales de tiro resistentes a las enfermedades africanas, comenzaron a domar cebras. Al ser una tarea nada fácil, debido al grado de dificultad, paciencia necesaria y riesgo de perder la vida, solo algunos de ellos, como Lord Rothschild, lo lograron. La realidad es que aunque el mérito se le atribuye a él, fueron sus empleados los que lo consiguieron. Él únicamente colaboró con el dinero necesario para dicha tarea. Y así, fue como a principios del siglo XX, Lord Rothschild se paseaba por las calles de Londres en su carro tirado por cebras, convirtiéndose en el centro de atención. El foco de todas las miradas durante sus salidas y de las pocas cámaras que existían en la época. Consiguiéndose así, la más famosa y épica fotografía de cebras domadas, que posteriormente inspirarían a más personas de todo el mundo a intentarlo. Para los biólogos, las cebras han evolucionado en un entorno con demasiados depredadores y peligros a su alrededor, lo que las ha convertido en animales recelosos, difíciles de capturar y con un carácter impredecible y violento. De ahí, que a pesar de su dureza y resistencia, pocas cebras hayan sido domesticadas por el hombre. Durante años, los mejores cowboys estadounidenses y los gauchos más reconocidos de toda Argentina, llegaban a África para intentar lazar cebras desde sus caballos. Y siempre, obtenían el mismo resultado, la cebra conseguía huir de ellos. Todos estos intentos fracasaron, debido a que las cebras tienen la capacidad de seguir el movimiento de la punta del lazo, para agacharse o girar en el último momento, evitando con ello ser capturadas. Además, de que su condición de presa, les hace tener un temperamento desconfiado, lo que se traduce en un comportamiento impredecible. Cuando las cebras son perseguidas, su primera opción es la huida en zig-zag para desconcertar a su atacante, alcanzando velocidades de hasta 55 kilómetros por hora al galope. Y aunque son más lentas que los caballos de los vaqueros y de los gauchos, tienen una enorme resistencia, y pueden mantener la carrera durante mucho tiempo, lo que hace que los caballos queden agotados al perseguirlas. Y si estabas pensando en acorralarlas, su primer defensa es golpear con las patas y morderte, lo que hace que aquellas que no consiguen esquivar el lazo, puedan tener respuestas muy violentas. Ya lo dijo un biólogo norteamericano de nombre Yaref Diamond, quien asegura en su publicación, llamada Bichos, Gérmenes y Acero, escrita en el año de 1997, que la cebra tiene el desagradable hábito de morder a una persona y no soltarla por nada del mundo, por lo que en estadísticas concierne, en Estados Unidos, las cebras atacan a más cuidadores de zoológicos cada año, que los propios tigres y leones juntos. Pero no solo es su comportamiento agresivo lo que impide su domesticación, también hay que tener en cuenta que las cebras son animales migratorios, y se desplazan en manada una vez al año siguiendo las lluvias, lo que hace que sea más difícil de mantener saludable y en buen estado de ánimo en cautiverio, que un animal que pueda permanecer en un solo hábitat toda su vida, como sería el caso de los caballos y los burros. En resumen, las diferencias de comportamiento son el motivo principal por el que los caballos y los burros sí se han domesticado con éxito, y en cambio, las tres especies de cebra africana que existen, las cuales son la cebra de Grey, la cebra común y la cebra de montaña, siguen siendo predominantemente salvajes. Pero no todo se perdió en el intento, ya que gracias a los pocos hombres que se animaron a domesticarlas, se descubrió que el pertenecer al mismo género de los Ecus, facilita que las cebras puedan cruzarse con caballos y con burros, obteniendo híbridos llamados cebrayos, cuando el potro procede del cruce de macho de cebra y yegua, o cebrasno, cuando la madre es una burra. La especie más utilizada para estos cruces es la cebra de Grevy, que es la de mayor tamaño y más domesticable por tener un carácter más calmado. Los descendientes de estos cruces mantienen las rayas en cierto grado, y se crían por su curioso aspecto, por su robustez y por su dureza. El único inconveniente para realizar estas cruzas, es que la especie más numerosa es la cebra común, que se extiende desde Etiopía hasta Sudáfrica. Después, le sigue la cebra de montaña, que habita las regiones montañosas de Namibia y Sudáfrica. Mientras que la cebra de Grevy, que es la única que se puede cruzar con burros y caballos, se encuentra únicamente en Kenia y al sur de Etiopía, y es la que cuenta con menos población. Si te gustan nuestros videos y te interesan todos los temas relacionados al mundo de los caballos, te invitamos a que te unas a nuestra gran comunidad caballar, que actualmente es integrada por más de 125 mil aficionados de los caballos, que nos ven de todas partes del mundo. Lo único que tienes que hacer para unirte, es suscribirte gratuitamente a nuestro canal y no perderte nuestros videos. Si quieres conocer todas las razas de caballos del mundo, o te interesa conocer más en específico de alguna, te invitamos a que visite los videos de nuestro canal. Aquí tenemos más de 230 videos, hablando de todas las razas de caballos del mundo. Pero si después de buscar, no encuentras el video de la raza que a ti te interesa, puedes dejarnos un comentario aquí, y lo tomaremos en cuenta para muy pronto hacerle uno. Recuerda que si tienes algo más que aportar al tema, puedes hacerlo en los comentarios de este video, y si tienes alguna pregunta también la puedes dejar aquí. Nosotros, o algún integrante de la comunidad, te responderá con todo gusto y lo más pronto posible. Si te gustó el video, déjanos un like para darnos cuenta. Del Cerro Soy, conocimiento y entretenimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!